Amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir este video con los mejores momentos de Combo en el Mañanero. Así es, esto es Combo, sale a través de la estación Aire Libre los miércoles, por ahí de las 8 y media de la mañana, entre 8 y media y 9, en el programa conducido por Brozo, el Mañanero. Así es, Combo ahora en radio. Los invito a escuchar y a ver también a través de Brozo por mis webs, los mejores momentos de Combo en esta emisión radiofónica. Combo en el Mañanero, con Alex Montiel. Alex, bienvenido a tu tierra, ya sé que, pues hombre, los mexicanos, pues algún lugar tenemos en tu corazón, pero estás llegando de Brasil, o sea, de todos esos lados donde hay ahorita mitote por el espectáculo. Así es, ya estamos aquí de regreso, que no te escuche mi esposa porque más me la va a hacer de jamón. Ah, ¿no sabía lo del viaje? No, sí sabía. Me hubieras avisado. Ese es el problema. Y yo, quizás que Brasil, y que Estados Unidos. Ya está disponible para todo mundo Roma. Ahí estuvo Alfonso, ahí estuvo su hermano Carlos, Yalitza, que es, o sea, no te imaginas, era un meet and greet eso, ¿no? O sea, la señorita se quedó parada enfrente de su familia, la familia sentada, y ella parada recibiendo a todos los invitados. Le pregunté acerca de cómo llegó. Dice que fue un casting así extenuante, y remataba con que yo no soy actriz. Le dije, Yalitza, te tengo una noticia, ya eres actriz. Sí. Porque de aquí... Le diste la exclusiva. Exactamente. Dentro de las voces está una voz así impresionante de Alex Montiel en un personaje. No me digas. ¿Tú sabes eso de doblaje? El mismo Alex Montiel que conocemos. Ese mismo. ¡Oh, qué chigonería! Ah, un decéptico, Ernesto, estuvo bueno. ¿Tú conoces de doblaje o no? Eh, yo, yo, este, yo sí, este, he doblado. Y en el 2019 anunciaron una cantidad de anime impresionante, tanto del que adquirieron como del que van a fabricar. Por ejemplo, van a hacer una serie de Pacific Rim, de Titanes del Pacífico, en anime exclusivamente para Netflix, producida desde cero con ellos. Pasaron muchos años, pero Mary Poppins nunca envejeció. Los niños sí crecieron y ahora tienen sus propios hijos. ¿Y la reviven en esa época? Bueno, ella nunca dejó de existir. Nunca dejó de existir. De repente, este, se atora en un papalote en el cielo, la jalan y ya llega de nueva cuenta a ayudar a la familia. ¿A los niños de los niños? Pues a los dos, digamos. Ah, ya. Pues fíjate que también tiene una cosita muy elegante. ¿De veras? ¿Cómo tiene la cosita? Hablo sobre ese sex appeal que le da elegancia a la señora. Explícame eso porque me lo trató de explicar Juan y nada más me perdió más. Dije, no, salen un chingo de hombres arañas y salen volteados, salen de cabeza. O sea, no entendí. Es difícil. Él lo intentó. Él lo intentó. Es difícil porque existe tanta historia de superhéroes que en algún momento las casas de los cómics empezaron a crear muchos universos alternos. ¿Sí vale la pena que lleva a los niños? Sí, sí vale la pena. ¡Alex Montiel! ¡Feliz año, hermano! ¡Feliz año, broso! ¿Cómo estás? Muy bien. Extrañándote. Pero sé que tienes obligaciones y tienes... Pero ya tendremos la oportunidad de abrazarte y darte patadas en los talones. Seguramente ahí estaremos para lo que se ofrezca, broso. Yo sé que te andas sobrando dinero y seré el primero en no andarte pidiendo prestado. Alex Montiel se acaba de ganar un millón de baros en el programa de LOL. Sí. Se ganó un millón de baros en el chinguato del mundo. Pero que quede constancia que al aire soy el primero en que no quiere pedirle ni un peso prestado. Porque ya me imagino que tienes una... Ya tienes fila, ¿verdad? Un poco de repente. Con la gasolina y demás. ¿Estás estresado, de veras? Un poco. ¿Estás muy preocupado, mano? Un poco, pero ya se me está pasando. Bueno, qué bueno, porque... ¿Tú tienes pipas? Sí, sí las traje. Las tengo en la mochila. ¿Y esta es una? Sí, exactamente, porque ese viaje sí es completo. Alex Montiel te viaja más que la corriente del niño. Viaja más que las corrientes marinas. Alex Montiel se encuentra en Los Ángeles, me parece que está. Y te saludo con todo cariño, carnal. ¿Cómo estás, broso? Sí, estoy desde Los Ángeles, California, platicando contigo con mucho gusto aquí de Mañanero. Resulta que de nueva cuenta Alfonso Cuarón se va como el máximo ganador de la noche. Y esto lo perfila para ser, pues, prácticamente el inminente ganador también del Oscar. Tú fuiste el primero que aseguró que ya se tenía un Oscar asegurado con Roma y parece que así será. Por lo pronto, en todas estas visitas de las siete casas que reparten premios, ha sido recoger estatuillas y estatuillas, estatuillas. Niños y niñas, Alex Montiel es el único perfumado en esta cabina. Todos los demás olemos a merienda de ayer o a pies. Pero él es el único perfumado recién bañado, lustrado, se afiló todas las puntas para venir y ahora sí que nos está despertando. Habíamos cantado también el hecho de que no solamente iba a estar en película extranjera, sino en película en general, en mejor película de este año. Sí. Ahora, el chiste va a ser cómo va a llevar su carrera Yalitza. Claro, esa. Porque en una de esas termina en una telenovela de TV Azteca, ¿no? No, ah, ah. Porque tú crees que los productores no están frotándose las manos para decirles, oye, te ofrezco esta, lo que callamos las mujeres. ¿A quién estás doblando? Mira, fíjate, guardamos la exclusiva para aquí. Ah, ¿qué? Que voy a doblar a Linterna Verde en la película de Lego. Ah. Lego Movie 2. ¿Ya la hiciste? Ya lo doblé, ya hice la grabación. Ah. Ya lo doblé. Oigan, literalmente soy una linterna, ¿cómo pudieron ignorarme? Ah. Ah, algo ahí. Niños, no lo intenten en su casa. Solamente lo pueden hacer los profesionales. Estás aquí, ¿tú? ¿Quién más? Eh, pues, digo, regresa Pepe Toño Macías como la voz de Emmett, que de hecho dobletea, porque hay un personaje nuevo que es como su némesis gemelo algo. Hace las dos voces. Hace las dos voces. Hablando de los críticos que destrozan, también se van a llevar a cabo los ratzis y se dieron a conocer los nominados a lo peor del cine mundial. ¿Ya se conoce quién es? Ya se conoce. Eh, eh, hay buena competencia este año. Por ejemplo, está John Travolta. Cuando llegue a la casa, tú pon, ¿cómo entrenar a mi dragón? Sí, al chinguelo, ¿no? Es el protagonista de esta película. La furia nocturna. Ángeles, es como tu segundo departamento, cabrón. Sí, es la ciudad que más visito en el año. Sí. Por chamba siempre, siempre voy de pisa y corre dos días y regreso, pero pues padre, se disfruta también. ¡Visitan del extranjero, chamacos! Somos como las soldaderas, ¿verdad? Ya llegó con hambre el patrón, ya llegó con su 30-30, que está echando lumbre. ¿Cómo estás, Alex? Brozo, muy bien, desempacado de Nueva York. ¡Belga! Hay gente que está tan contenta de decir, ¡ay, volvimos a ir a Texcoco! Esa es otra vez, ¿te acuerdas? Otra vez en Nueva York, Mr. Lolis. Encontré al Chivo Lubezki en un avión. No, en un avión. Y platicábamos sobre eso. ¡No maravilla ese cabrón! Sí, y él mismo decía, es la mejor película que ha hecho Alfonso Cuarón. Y bueno, ahí están los resultados. Nos quedamos con las ganas, que era como más un deseo de corazón que ganar a Yalitza Humarina. Creo que la próxima película que vaya a estar en los Oscars debe llamarse Nápoles. ¿Y la del vaya de dónde me la dejas? Este, todavía no. El público del mundo todavía no está listo para eso. Portales. Exacto, portales. ¡No mames! ¡Imagínate! ¡No mames! Persecuciones. Roba. ¡Oh! Partes. Los nazis no empezaron en Berlín. ¿Cuál es la zona más peligrosa de México, Alex Montiel? Pues este pito. ¿Y? Pues por eso es... ¿Ya viste cómo va el póster? Claro. Ahí está. La parte más peligrosa de México es el pito. Alfonso Sallas es Brad Pitt acá en los Estados Unidos para toda la banda latina, ¿síjó? Y lo tienen presente, pero como si hubieran estrenado dos películas por mes en ese año. Entonces, es otra comunidad totalmente distinta. Hasta en la música, o sea, también... En estos momentos deberíamos estar saludando aquí en persona a Alex Montiel. La salud le está jugando rudo. Nosotros esperamos que se recupere muy pronto. Pero tan responsable es que dijo, no voy al estudio porque les voy a pegar mi enfermedad. Y a estas alturas, andar sufriendo de la genitalidad no es cosa recomendable. Entonces, bueno, ya se quitarán esas comezones. Esperamos que muy pronto a Alex Montiel. Y por lo pronto, los saludamos por teléfono. ¡Alex, querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bros? No, es la garganta. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿Hasta la garganta te llegó? No, ahí se quedó. Felicidades a todos los que están en la fiesta. Chazam es un personaje que a la mejor generación, el que ahorita tienen 40 años, 30 cacho de años, 50 años, lo tiene muy bien ubicado. En China no se puede... O sea, no es tan libre en la parte... o tan independiente en la parte del entretenimiento. Para que una película se estrene en China tiene que pasar por la revisión del gobierno. Entonces, imagínate cuántos filtros y cuántas copias pasan de filtro para que llegue a la carterera. Y en ese trayecto, pues bueno, ya se produce toda la piratería que conoce. Sí, imagínate, porque muchas de las copias que llegaban a Tepito de las diferentes películas que se producían aquí, o de las que se revisaban aquí en la Secretaría de Gobernación, cuando llegaban a Tepito, tenían tatuado durante la película copia para la Secretaría de Gobernación. Vimos algunas cosas que te pasaron el fin de semana a ti y a tus varias personalidades que tienes y qué bien te la pasaste, cabrón. Sí, ahí estuvimos en el Vive Latino con tu compadre Alex Lora. ¡Ah, qué gloria, verdad! Echando el palomazo con el escorpión dorado. No sé si tú recuerdas una compañía que se llamaba la 20th Century Fox. ¡Claro! Ya no existe desde hace como ocho horas, con nueve horas, a las cero horas de este día. Sí. Dejó de existir oficialmente y se convirtió en una compañía de Walt Disney y se convirtió ahora llamada en la 21st Century Fox. Así que ya no existe más. Se anunció esta pretensión de comprar Fox desde hace como dos años. Te digo que tenemos el internet que nos merecemos porque finalmente nos quejamos de los contenidos basura, etcétera, etcétera. Pero lo están consumiendo. Entre más morbo, más generas morbo, más te ven. Y si no estás en ese rollo, pues no existes. Ni todo lo que existía en los medios tradicionales era una mierda, ni todo lo que existe en YouTube actualmente es una joya. Ya lo sabes, todos los miércoles entre ocho y media y nueve, por ahí me van a escuchar en radio o pueden cacharlo por internet. Abajo en la descripción les dejamos el link. Yo soy Alex Montiel, pasará chido, nos vemos en el cine. Y nos escuchamos en la radio también. Bye.